Chinar le dice a Yeren llama a la ambulancia vamos a llevarlo al hospital y Yeren le responde Chinar no digas tontería la policía va a intervenir Chinar por favor no podemos ir al hospital no puedo hacerle esto a mi hermano y él le contesta un hombre está muriendo no lo ves es imposible sin un hospital ella le contesta lo sé por favor ayúdanos encuentro una manera conoces algún médico por favor Chinar y Chinar mira al niño llorando diciendo papá Chinar se le acerca al niño y dice no tengas miedo no pasará nada de acuerdo y lo carga cuando van en el auto con Bartur gravemente herido Guben comienza a llorar y a decir señor que he hecho ayúdame por favor no mueras te lo ruego discúlpame y Chinar le dice al niño sé que todo es como una pesadilla en este momento pero pasará lo prometo Ali llama al hermano de Chinar Mahir le dice hermano te juro que entendí lo que pasó Chinar salió de la casa de Bartur luego subieron al auto de Yeren lo vi desde una cámara de la calle llevaron a Bartur en el coche Mahir le pregunta y Guben le disparó a Bartur y Ali le responde no sé tal vez en ese momento Nilo se comienza a sentir mal el hermano le dice Chinar nos puede necesitar ahora vamos prepárate tomaré mi chaqueta y vengo por otro lado Chinar comienza a recordar cuando estaba chiquito reconociendo el cuerpo de su hermano en la morgue luego vuelve al presente van en el auto y Guben le grita él no está respirando Chinar llega a casa de un amigo que es doctor y vuelve a recordar cuando niño que entró en estado de shock y ese doctor fue que lo ayudó a calmarse Chinar le explica lo que está pasando y el amigo le dice a Chinar no dejaré que los hijos de este hombre entren a mi casa moriré pero no ayudaré a los Gumusai llegaste a la puerta equivocada y Chinar le responde hermano él no es uno de ellos es mi amigo hazlo por mí cuando comienzan a tratar la herida Guben y Yaren salen de la habitación y Guben comienza a decir qué he hecho qué he hecho y Yaren le dice está bien calma te vuelve a tus sentidos y lo abraza en ese momento sale Chinar y lo empuja y le pregunta por qué lo hiciste por qué lo hiciste todo había terminado el hombre estaba a punto de irse por qué disparaste Yaren trata de intervenir y Chinar continúa diciendo incluso delante de un niño y Guben le dice no sabía no sabía lo del bebé te juro que no lo vi y Guben le pregunta te envío mi padre detrás de mí y Chinar le dice no y Yaren le pregunta entonces qué estabas haciendo en la casa del chantajista y Chinar contesta sí puedo decir que el señor Demir me envió sabía que te observaría algunos días luego me llegó la noticia de que fuiste a la casa de Bartur pero no estamos hablando de eso por qué lo hiciste y Guben le responde mi padre quería por eso disparé y Chinar le dice qué tu padre te dio un arma en tus manos y dijo ve hijo conviértete en un asesino y Guben le responde sí Demir Gumusai es un hombre así y ser su hijo es todo esto el mundo está pagando y Yaren le grita qué diablos estás diciendo qué quieres decir con que papá te envió oyes lo que dices por tu culpa el hombre está dentro muriendo papá es responsable de esto y Guben le dice sí papá es el responsable y ella le dice estás mintiendo él le dice no no estoy mintiendo y ella le dice papá nunca pediría esto lo hiciste solo para sentarte en esa silla verdad él le dice no papá me dio el arma y me mandó la ubicación me dijo hazlo quería que me perdonara quería que me aceptara de nuevo en la familia ese fue mi castigo sabes como en la infancia se acuerda cuando éramos pequeños que nos encerró en una habitación sin comida ni agua exactamente lo mismo quería que me perdonara tenía que probar que yo era su hijo ella le pega una cachetada y le dice es suficiente ya no eres un niño y él le dice no soy así no quería en ese momento sale el doctor y llama a Chinar y él le dice hermano dime que va a vivir Yaren le dice a Guben hermano si estás mintiendo sobre papá te haré pagar muy mal sale Chinar y le dice necesitamos sangre el primero es negativo coincide con algunos de ustedes ellos le dicen que no y Chinar le dice meté vi que era negativo en su pasaporte si no quieres ser un asesino llama a tu hermano en este momento entonces lo llaman cuando Meté llega lo mira muy enojado y Guben le dice yo no sabía que el hombre tenía un hijo Guben trata de acariciar al niño pero Chinar le dice mantente alejado el doctor sale y les dice que ya Bartur se encuentra estable y Meté le pregunta cuánto le debemos y el doctor le dice no vuelvas a aparecer frente a mí eso es suficiente y Meté le dice doctor no caeremos en su trampa si crees que luego tendrás más pues no correrás con suerte Chinar lo entra a la habitación y le dice cálmate yo me encargaré de todos ellos luego sale y les dice el señor de Mir no puede enterarse de que Bartur está vivo Meté le dice imposible ocultarle algo a papá lo descubrirá tarde o temprano y Chinar le dice si alguno de ustedes habla la vida de Bartur volverá a estar en peligro entonces haré todo lo posible según la ley la única razón por la que lo ayudo esta noche es por el niño ¿me escucharon? cuando llegan a la casa de Bartur Guben dice no quiero no quiero entrar quiero irme a casa y Meté lo agarre le dice ven aquí Chinar le dice te das cuenta de que todos estamos aquí para mantenerte fuera de la cárcel ¿verdad? no hagas estupideces y Jerem le dice vas a arreglar todas las cosas con la cámara de aquí las de la gasolinera ¿verdad? de lo contrario te quemarás con nosotros hoy hemos cometido un montón de actos ilegales conoces los puntos mejor que yo y Chinar le responde entonces la recompensa por ayudar a los Gumusai es una amenaza ¿verdad Jerem? y ella le contesta digamos que es una precaución y es bueno que estés con nosotros si no fuera por ti no podríamos pasar esta noche ellos comienzan a limpiar toda la casa de Bartur Geren llega a su casa con el niño de Bartur y Chinar lo acuesta Guben llega donde su padre y el papá le pregunta ¿dónde has estado hijo? Guben le dice papá ¿dormiste algo? y el papá le dice claro que no dormí te estaba esperando ¿por qué no llamaste? ¿se ha arreglado todo? y Guben le dice sí y el papá le dice lo entiendo hijo pero ¿cómo quitaste las huellas? ¿cómo destruiste la evidencia? dime o saliste y dejaste todo atrás y Mete entra y le dice yo ayudé el papá le dice ¿cómo? y Guben le dice ¡cabamos! tanto el hombre como el arma fueron enterradas Demir le dice hijo ¿dónde la enterraron? y Mete le contesta será mejor que no lo sepas y después le dice bien hecho Mete le dice muchas gracias por hacerme vivir la peor noche de mi vida ustedes realmente son una familia maravillosa me voy a casa por otro lado Jerem y Chinar están hablando y ella le dice qué pesadilla probablemente fue la peor noche de mi vida y Chinar le dice estoy interesado en algo habla con toda sinceridad ¿qué haría si no hubieras? estado anoche no pienses demasiado di lo primero que venga a la mente ella contesta llamaría a mi papá y Chinar le dice Mark Taiwan dijo es más fácil convencer a una persona de que fue engañada que engañarla no sé qué significa esto para ti ella le responde papá de alguna manera me convenció que no era una persona cruel y ahora no me lo creo aunque vea la verdad todavía no me lo creo sabes bueno papá no es misericordioso con sus hijos y en el trabajo es despiadado pero siempre vi la razón de sus acciones mi papá puede ser todo pero un asesino para darle a su hijo un arma en sus manos o ordenarle que mate a otra persona esto es lo que hace la mafia mi papá no es un mafioso y Chinar le dice será que estás cerca de tu padre pero al mismo tiempo no lo conoces eres inteligente valiente desinteresada o tal vez no aceptas la verdad simplemente te alejas o estoy equivocado o no eres tan buena como pareces señora Jerem ¿cuál es tu método de manipulación? estás diciendo que eres la única buena persona en esta familia esto es manipulación emocional y ella le contesta en serio eres tan idiota y se va Chinar entra y le dice está bien fui demasiado lejos lo siento déjame ayudarte y ella le pasa el hielo y él le dice entonces mi disculpa fueron aceptadas necesitan escribir un diario a los kumusai a veces es difícil comunicarse con esta familia y le pasa la bebida y él le acaricia el brazo y le dice lo resolveremos lo sabes ¿verdad? ella le dice verás mete vendrá y dirá lo mentiroso que es Guben Guben le dice a su padre papá tengo miedo me siento mal no puedo olvidar a esa persona en el momento que le disparé como cayó su aliento nadie debería hacerle esto a nadie y el papá le dice todavía eres un niño Guben y Guben le dice me siento como si fuera una especie de monstruo sabes por qué te llamé Guben estoy tratando de mostrarte el camino te ayudo a convertirte a la persona adecuada pero sepa que si continúas siendo pequeño entonces mis alas serán demasiadas grandes para ti y no olvides odio jugar con cosas pequeñas mete llega y le cuenta todo a Jerem ella le dice ¿por qué no le reclamaste? y mete le dice ¿estás bromeando? tenía sangre fría de un asesino en serie preguntó si lo hicimos preguntó si lo hicimos ¿dónde lo enterramos? si borramos las evidencias ella se va muy enojada comienza a llorar luego Chinat la busca y le pregunta ¿estás bien? ella le contesta sí y le da las gracias por todo él le dice volveré más tarde a ver cómo siguen cuando él se va Jerem sale de inmediato hacia donde su padre cuando llega allá Chinat la toma por el brazo y la esconde y le dice ¿qué acordamos? y ella le dice lo siento pero necesito hablar él le dice entonces habla conmigo escucho Demir está en la sala y Ayshe le pregunta señor Demir ¿qué hace aquí? y él le pregunta ¿hay alguien susurrando? ¿también escuchas? Ayshe le contesta no ella le dice si quieres puedo comprobarlo pero no vi a nadie Demir le dice dile a Luna que ya tomé una decisión Ayshe le pregunta ¿cuál? dile que empaque sus cosas le enviaré a París por un par de semanas Chinat se llevó a Jerem a otro lugar ella comienza a pelear con él por no dejarla ir a hablar con su papá y él le dice la cuestión no es sobre ti la cuestión es que el señor Bartu está vivo y tu hermano no ha ido a la cárcel ella le dice mi papá no lo va a matar incluso después de mirarme a los ojos ¿quién es mi padre? ¿quién es? es todo sobre mí fui engañada creí durante tantos años y Chinat le dice no porque es tu padre no fuiste engañada y no te equivocas simplemente no lo conoces no lo viste ella le responde lo vi sí incluso cuando tenía siete años fui la primera en ir contra la crueldad de mi padre sabes cuántas veces le pedí a mi mamá que se divorciara de él vivíamos con miedo todos los días me preguntaba cómo nos castigará hoy me preguntaba qué tipo de herida tendríamos hoy ayuné durante cinco días cuando tenía cinco años mamá dijo que cuando teníamos tres años pasamos hambre durante tres días qué guay verdad la actitud depende de la edad pero después de ese día creí que todo cambiaría y Chinat le pregunta qué día ella le contesta envenené a mi papá pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos los médicos dijeron que moriría lo planeamos con mi mamá encerró a mi mamá por tres días no pude sacarla le pregunté cómo podía salvarla y ella dijo envenenaremos a tu padre sabía que en ese entonces él moriría no recuerdo cuando llegan a casa ayer le pide a Chinat que no cuente nada a nadie y él le dice que está bien ella lo abraza más tarde estando todos reunidos en la cueva secreta alguien interrumpe se activa la alarma y resulta que es Aishé la secretaria de Demir y ella le dice amigos deben ayudarme no sé qué hacer Demir quiere enviar a Luna a París y no lo puedo persuadir de ninguna manera él dice que debe elegir primero a sus hijos antes que a Luna qué haremos el hermano de Chinat Mahir le dice dijiste que la boda iba a tener lugar y Chinat le responde sí porque Luna está embarazada los muchachos dicen qué cómo que está embarazada llegan a casa y de repente la señora que cuida a su padre comienza a gritar Mahir Umu dame la medicina y luego comienzan a cantar para tranquilizarlo por otra parte presentan a Aishé y Luna hablando y Luna le dice a Aishé los hijos de Demir no me quieren todo esto afectó a Demir no lo puedo obligar a casarse y además no quiero estar en un lugar donde no me quieren Aishé le dice si quieres quedarte te ayudaré solo dime y Luna le dice quién no querría y Aishé le dice está bien tengo una idea para ti pero debes hacer exactamente lo que diga los hermanos como Isain llegan a la empresa Guben se le acerca a Nilo y él le dice te llamé anoche ¿por qué colgaste? ella le responde señor Guben por favor no me vuelvas a llamar por la noche no crucemos la línea mira tu reloj de 5 millones para que al menos sea útil de alguna manera por otra parte Jerem está en la reunión de la empresa con su padre hermanos y demás trabajadores y de repente se retira su padre la sigue y le pregunta hija qué está pasando por qué te fuiste de la reunión Metep está hablando con Guben y le dice recuerdas lo de anoche y Guben le dice está en mi cabeza Metep le dice como si fuese un camión que nos pasase por encima pero no te escaparás de mis manos debe haber un precio apropiado para tu salvación Guben le dice está bien tú eliges te doy mi lugar de trabajo puedes usarlo como quieras y Metep le dice no no es eso lo que quiero quiero a la reina Isabel y Guben le dice no inventes ese es el único regalo de mi papá y Metep le dice no importa si voy y le cuento todo a mi padre o me dejarás sacar la muchacha del puerto y no solo por un día o dos sino para siempre Demir continúa hablando con Jerem y le dice si estás enojada conmigo por qué no comparte tus sentimientos conmigo luego llegan sus hermanos y el papá le dice tomé una decisión lo más hermoso de mi vida es estar unido con mis hijos es cierto que puse mucha presión en ustedes no me gusta su trabajo los critiqué pero saben por qué lo hice y Guben le dice por supuesto papá eres nuestro padre nos regaña pero nos ama cuando Demir se va los chicos se quedan hablando y Guben le dice a Jerem cálmate Metep le dice a Jerem estás actuando raro escucha nos prometimos algo el uno al otro todavía no ha pasado ni cinco horas y tienes una cara de alarma por otra parte Shinar va donde el señor Demir y le dice usted puede estar en peligro Bartur desapareció desde ayer y no puedo contactar fui a casa miré y hay manchas de sangre en la sala de estar y en la pared la casa fue limpiada olía fuertemente a detergente quería decirte que quizás no era Bartur quien consideraba que era su objetivo sino quizás alguien más y al final de su negocio podría matar a Bartur Demir le dice eres un hombre inteligente y Shinar le pregunta hay algo que debería saber señor Demir y él le dice no es tu trabajo saber lo que debes saber tu nombre es sucio pero tu corazón es puro continúan hablando Demir le pregunta quién es tu padre y Shinar le dice no sé no lo conozco y Demir le dice cuéntame tu historia un día de él estos me encantaría escucharla Shinar le dice cuando encontré la sangre en la casa del chantajista comencé a vigilar más de cerca a la señora Luna ella está embarazada Demir le pregunta en serio y Shinar le dice sí quería felicitarte pero Luna reservó un aborto hoy a las doce y media en ese momento entra Aishé y le dice señor Demir mire por todos lados y no encuentro a Luna Demir sale a buscarle la encuentra a mitad de camino y la subí al coche él comienza a reclamarle y le dice cómo tienes el coraje de ocultarme esto Ali le dice a Shinar Demir lleva a Luna a su médico porque no confía en el médico de ella Shinar saca su teléfono y Ali le pregunta qué harás y Shinar responde improvisaremos no hay de otra Demir va de camino a la clínica con Luna cuando llega Aishé le dice primero hay que esperar cinco minutos porque hay otros pacientes Demir le dice que no puede esperar y el chofer le dice señor Demir esta clínica es de maternidad te lo quitarán y en una hora estarás en todas partes Aishé le dice Shetín y yo primero iremos y tú vendrás en cinco o diez minutos y luego Luna le dice quieres que tus hijos se enteren por los titulares de los periódicos piensa en Yaren él le dice yo sé lo que hago y se baja Aishé y Shetín se miran muy nerviosos cuando entran el doctor los recibe Mahir entra a la oficina de la doctora y le dice que le ayude a fingir que le ayude a fingir que Luna está embarazada luego Ali y Shinar están hablando él le dice que lo ve muy cercano a Yaren y le pregunta a Umut ¿estás enamorado de esta chica? y le responde espera un minuto ¿qué tratas de decir? y Ali le dice amor digo amor hermano te conozco bien eres muy bueno con la manipulación emocional pero no me harás esto anoche se te rompió algo con esta chica lo vi durante kilómetros Shinar le dice ¿qué tonterías dices? en primer lugar esta chica no tiene fuerzas para el amor ella solo necesita libertad ella es como un pájaro en jaula como un prisionero en mano de su padre por otro lado Demir habla con Luna y le dice hace poco le dije a los niños que tirías deja que Yaren y Mete dijeran este escándalo luego hacemos una ceremonia Uben va a la oficina de Nilo y le pregunta ¿cómo estás? ella le responde que muy ocupada y él le pregunta ¿estás enfadada conmigo? ¿por qué? y ella le dice usted es mi jefe no puedo estar enojada contigo él le dice Nilo realmente te necesito por favor no me des la espalda haré lo que quieras no llamaré por la noche no te molestaré realmente te necesito ahora no puedo vivir sin ti por otra parte Demir reúne a sus hijos para darle la noticia de que Luna está embarazada por otro lado los muchachos miran todo desde la cámara Luna llama a Shetim para agradecerle por lo que hizo en la clínica Demir está hablando con Yaren y él le dice ¿quién eres tú? para darte la vuelta y marcharte mientras hablo ella le responde soy tu hija papá están en la ceremonia de boda Shinar se le acerca a Yaren y le dice felicidades tienes una nueva madre ella le dice ¿por qué estás aquí? todo está bien y él le dice todo está bien nuestro paciente se recuperó el médico aprobó su viaje después Demir se le acerca a Yaren y le pregunta ¿qué hace él aquí? y ella le dice lo invité algún problema después Yaren y Shinar comienzan a bailar luego Yaren va a hablar a solas con su padre y le grita diciéndole debido a que el hermano se convirtió en un asesino haces que mi hermano beba todo el día papá él le dice ¿qué dices hija? ella le dice por favor no juegues conmigo lo sé todo él le dice ¿qué tontería estás diciendo niña? ¿esa es la idea de tu hermano? ella le dice no seas tonto papá te dije que lo sé todo por tu culpa tus hijos se convirtieron en asesino le diste un arma y le ordenaste que mataran a un hombre estaba ahí ahora dime que es mentira miénteme estoy esperando y él le dice eres una desagradecida como tu madre hice todo para que crecieras en buenas condiciones si no fuera por mí ¿cómo sería tu vida? ¿has pensado en eso? ¿en qué condición estarían tus hermanos? pero ¿dónde están ahora? en la parte superior muy alto es difícil estar arriba hija pero todavía sois como un mendigo esperando que tu padre te dé de comer idiota soy ella responde así que lo admites él le dice es hora de que tú también te ganes tu lugar tú también crecerás Yarem mientras tanto disfruta tu libertad de tu infancia ella le contesta ¿qué infancia? he estado trabajando desde mi infancia me he ganado todo no permitiré que me humilles a mí y a mis hermanos él le dice terminaste ya gritaste lo suficiente ella se va por otra parte Nilo está con Guben él está muy borracho a Guben le llega un video diciéndole si no confiesas lo haremos por ti en la boda mientras Demir da el discurso ponen el video de Guben y Luna acostándose y él comienza a gritar amigos esto es un montaje los chicos están en la cueva riéndose mientras Guben va con Nilo a la policía a entregarse están todos reunidos y Chinar le dice que la dirección de donde enviaron el video pertenece a Yarem y bueno mis amores hasta aquí el capítulo 2 de la serie turca trampa recuerden que le dejo el link en los comentarios fijado para que la vayan a ver por ustedes mismo completa no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram y se lo dejo en la caja de descripción no olviden suscribirse darle manita arriba compartir el video y comentarme de que otra serie les gustaría ver más resumen bye bye hasta la próxima chau